El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Ya soy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un nojua Que se me hace que a la doña ya no le da para atrás Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso no tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay la que se nos va a armar Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Azuquita, 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 azuquita Azuquita, azuquita, azuquita ¡Vamos! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita